El presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó su conferencia matutina felicitando a niños, niñas, padres de familia y maestros por el inicio del ciclo escolar 2022-2023, mientras que la Secretaría de Educación Pública pidió mantener las medidas sanitarias contra el COVID-19. Ánimo. Bueno, pues vamos a iniciar la semana con el reinicio a clases. Gracias. Felicidades a las mamás, a los papás, a las maestras, a los maestros, a todos los trabajadores de la educación, a las niñas, a los niños, a todos los estudiantes, porque hoy se reinician clases, un nuevo ciclo escolar.